Y todo eso. Bueno, básicamente es probar champs, los cuales no estoy nada acostumbrado a probar. Los cuales espero que salga algo divertido, por así decirlo. Y nada. Verme sufrir, supongo. No sé nada de lo que va a salir. Este es como el teaser trailer de todo lo que pueda acontecer a continuación. Por cierto, para quien no lo sepa, he subido, pues, creo que cuatro historias hasta el momento. Sin embargo, uno de sus campeones es Nila y Nila aún no está en el juego. Entonces voy por el segundo campeón, que es Zilean, a petición de mi amigo Elmar Juan. Saludos. Y pues nada, a jugar Zilean Mid, ¿no? Ay, Dios mío, ¿por qué estoy haciendo esto? El midliner de ellos es... ¿Bardo? ¿O Yumi? Bueno, parece que alguien va más troll que yo, lo cual me hace sentir mejor, sinceramente. Espero sacar los buenos clips para los edits, que sea lo que Diosito quiera, ¿no? En Omnipatri, espiritizante. ¿Se imaginan que de repente ya no me abra League of Legends y eso sea un completo fail? ¿Qué demonios? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, diamante? Sí, efectivamente. Bueno, pues, la Yumi es diamante, el Teemo es diamante y el Bardo es diamante. Vaya. ¿Por qué rayos de games? ¿Por qué me castigas de esta forma? Para quien no lo sepa, yo soy latino 4 en flex, creo. Así que... Nos van a romper. Llevo TP en vez de Ignite porque pues soy Zilean y no espero, la verdad, sacar muchas kills. Pero en late... En late, sinceramente, yo sí creo que vayamos a carrear. O sea, tengo fe. Tengo fe y es todo lo que necesito de mi lado. Para quien no lo sepa, Zilean, basiquísimamente, es un personaje que, gracias al poder del guión y la sabiduría elemental de Ixtal, pues aprendió a controlar el tiempo, ¿no? Pero lo chistoso aquí es que cae en esta filosofía extraña sobre si realmente tienes que hacer algo, o sea, si realmente tienes que cambiar algo a tu conveniencia o por qué cambiarías algo, ¿no? Este, por ejemplo, este pensamiento de el tipo que te roba, o sea, tú sales de tu casa y le pides a Diosito que no te roben, o sea, que vuelvas con bien. Pero el tipo que sale a robar le pide lo mismo. Entonces, independientemente del rol de Diosito, este, lo interesante aquí es, ¿quién de los dos merece o debe tener el éxito o la victoria en lo que los dos tienen como objetivo, ¿no? Que son de por sí contrarios. Entonces, no sé, es interesante. ¿Quiénes decidirían ustedes? ¿El que roba o al que le robaron? Es, es... Es el problema del destino, ¿no? Y es el problema también del por qué Cilion, a pesar de ser tan tremendamente poderoso, este... Pues no hace nada. ¡Ay, Dios mío! Ok, se me súper trabó ahí. ¿Por qué Riot Games? No me trolees, gracias. A ver, a ver, a ver. ¿Qué hace Cilion? A ver. Cilion almacena tiempo como experiencia a una tasa de... Eso no nos importa porque no es para nosotros. ¿Qué está pasando? ¡Oh, oh! ¡No! Murió. Y... Después la Q, una bomba de tiempo. Después de 3 segundos de tona, lo que aplica 97 daño, colocó una segunda bomba... Ok, eso ya lo sabía. No hay problema. Sí le manipula el tiempo, lo que reduce los enfriamientos de sus otras veces. Ya me lo sabía. Un campeón enemigo, 40% de lo que le traigo... 40% de lo que le da... Ok, y también das low si se le pegas a un enemigo. Pues sencillo, ¿no? ¿Quién es el midliner? Yo me lo sigo preguntando. No me digas que es la Yumi. ¿Quién gana? En... Bueno, debería ganar Yumi, ¿no? Como soporte. Por lo menos en early porque cura. Pero en midlane... ¿En midlane quién gana en versus? ¡Ah, cómo te atreves! Vaya. ¡Ay, no me digas que va a estar arriba de ese tipo todo el rato, hermano! No me digas eso. ¿Es en serio estas de esas partidas? Pues vamos a tener una línea... Bastante divertida, diría yo. Es de los... De los gameplays más divertidos que he traído. En el cual no hago absolutamente nada. ¡Ah, qué bonito, ¿no? Soy malísimo aparte formeando. Sí, efectivamente, muerto. ¡Oh, se salvó! ¡Ay, no sé qué hacer, amigos! ¡Oh, oh, oh! ¡Ocupa, me ayuda! ¿Cuál es tu decisión? No pasó nada. ¡Ay! Bueno, no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Tiré mal las habilidades. Porque soy muy inteligente. Me empiezo a molestar. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fallaste! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Maldito gato! ¡Ay, qué miedo me da que sea diamante! Tranquilidad. ¡Pum! ¡Me la carita! Bueno, pensé que iba a hacer más daño. ¡Ahí va otra sin fallar! ¡Pum! ¡Me la carita! Oye, pero ¿por qué? ¿Por qué el aire le pega antes de que le explote la bomba? ¿Hace daño la bomba cuando te la avienta en la cabeza o qué? ¡Pum! ¡Me la carita! ¡Ah, Dios mío! ¡Qué horrible estuvo eso para la Yumi! Ah, me van a gankear, ¿verdad? Pero lo que no saben es que yo soy un Zilean. Con el poder de la velocidad y el tiempo. Bueno, pushamos. Ese tipo está muerto. ¡Dios mío! ¿Qué? ¿Qué puedo hacer, amigo? ¿Qué puedo hacer? Realmente, ¿qué puedo hacer en este momento? Nada. Más que pushar. Y ser feliz. ¡Ay, ese es mío! Ah, muy fácil, la verdad. ¿Cuánto cuesta esto? Por 160. ¡Ay, no me alcanza! ¡No! ¡Ay, mío! ¡Déjame, gato! O, tejón. Es lo mismo. ¡No! Yo quiero ese gordito. ¡Es mío! Ah, fácil. Bueno, pues, bienvenidos a el simulador de farmear. Este... Espero que se estén divirtiendo de este gameplay tan bueno. Con tanta calidad, ¿no? Y aquí estamos hilo diamante. ¡Ojo! Hilo diamante, ya les digo. Este... Muy complicado todo. Muy complicado todo, pero... Ah, no puedo tirar mi tepe a los minos. Vaya. Me olvidó que lo habían cambiado. Está bien. Eh... Es que... Nah, no tengo excusa. No importa, no importa. Nosotros vamos a escalar más que la Yumi Late. Entonces... Todo esto es... Un experimento social, más que nada. ¡Pum! Farmeamos. Se nos van los otros. No hay problema. Es parte del show. Este sí es mío, miren. Bueno. Es que... No lo querían, ¿verdad? Sería demasiada ventaja. Si no me equivoco, me deberían gankear otra vez el Timo y la Yumi. Malditos pares de felinos. Si es que esos son felinos, pero bueno. Espero que sí. Porque si no va a caer como un tonto. Hacemos la magia. Creo que ahí vienen los gatos. Los... Los... Dejo. ¡Ay, qué miedo! ¡Déjame, maldito! ¡Pum! ¡Damaje! ¡Uf! En la carita. ¡Pum! Amigo, ¿lo voy a matar? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, me dio! ¡Oh, lo mato! Bueno. Hay que tomar en cuenta que arriba del tejón está una Yumi, ¿no? Pero si no hubiera estado la Yumi, lo hago bolsa. Maldita sea, porque algo siempre tiene que arruinar mis jugadas. Ok, bueno. Yo... Creo en mi corazón. Creo en mi corazón que sí la ganamos. Porque están retroleando nada más. Pero... Pero sí se gana. Se gana... Se gana fuerte. De nuevo, les recuerdo... El tejón. La Yumi. ¡Uy! Y este... No me acuerdo quién más. Eran diamantes. Lo sé por el... Por ofesor. No me pagan ni nada, pero... Bastante bueno para... Saber... Cosas. No, para saber... Información sobre tus rivales. De hecho, para quien se lo esté preguntando o haya visto el juego y vean que los campamentos tienen como números. No son hacks. En mi defensa puedo decir que no son hacks. Es el por ofesor. Y no te dice los campamentos enemigos. Te dice solamente los campamentos de los que tuviste visión. Pobre dude. Sinceramente, ¿qué harían ustedes en esta situación? Soy un maldito zilean. ¿Gankear? ¿Qué sería lo correcto aquí? ¿Un main zilean? ¿Señor de Crono Keeper? ¿Señor Marquan? ¿Qué? 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 ¿O sea? ¿Qué? ¡Ah! ¡No! Nos revimos, Fiumba. Él no sabe que yo me sé esta. ¡Ah! ¡Easy! ¡Nuestra primera kill! ¡Sal de ahí, maldito! ¡No! ¡No sé qué hacer! ¡Soy malísimo! ¡Ah! ¡Está muerto! ¡No! ¡No! ¡Vanquish! ¡Solo tenías un trabajo! ¡Ah! ¡Qué bueno soy! ¿Vieron eso? ¡Ah! Siempre supe que era el mejor zilean de Tamaulipas. La verdad. Quien no haya entendido el chiste es porque no es de México. ¡Ah! Muy fácil. Y tiro primero a Torre. Por supuesto. Zilean Carrey, bro. Zilean Carrey desde... Es de... 2004. Nah. ¿Qué les puedo decir? En verdad... En verdad esto es un troleo para ustedes porque soy main zilean. No lo quería decir aquí, este... En cámara. En cámara. En video. Pero soy main zilean. Este... Soy main soporte. Mi verdadero nombre en verdad es The Crono Keeper. Por el zilean. Tengo 1500... Cuentas. Iba a decir puntos, pero eso no se ve tan asombroso. No, tengo varias cuentas en donde pues obviamente recaudo una cantidad de... Un millón de puntos de maestría con zilean. Soy básicamente el zilean número 33 de LAN. Qué malo soy, amigo. Ah, ah, me muero. ¡A tu casa, The Crono! No, amigo. Yo les digo. Se los dije ya. Estos tipos son diamantes, eh. Para los que piensen que son broma. Diamante, diamante y diamante la Yumi. Nomás que no sé por qué dice platino, eh. Pero bueno. Eh, esto... Ay, es tan sencillo. Pero luego van a decir, no, Bankish agrandado. Este... Antes molabas. Antes cuando subías gameplays de Minecraft. No, Bankish. Ahí sigue ese maldito tejón. Oye, ya, ¿no? Tejón. Eh... Hurón. Arbiño. Liebre. Lo que sea. Bueno, nosotros estamos ganando. Tengo dos en mi línea. A los dos me los hago. Estoy pusha... ¡Ay, ay, ay! Tranquilo, maldito. Relájate. Uf, lo hice pomada, viejo. Dale, Yumi. Uf, nada. Me llevo todos los minions. Qué bueno soy, amigo. Nos quedamos aquí. ¿Por qué? Porque... ¡Ay, qué rápido soy, amigo! ¡Déjame! ¡No! ¡Ay, no! Él no sabe que yo me sé esta. ¡Él no sabe que yo me sé esta, amigo! ¡Ti-ti-ri-ti! ¡Ti-ri-ri! ¡Nah, qué bueno! ¡No! ¡No, amigo! Es que... Yo les he dicho... Un millón de puntos de maestría con Cillian. No es broma, bro. No es broma, bro. Probablemente esta es la... ¿Qué? ¿Si se hace esto para empezar? Ah, sí, sí, sí. Probablemente esta es la... Quinta vez en mi vida que llevo... Jugando con Cillian. Pero no importa. ¿Saben por qué? Porque no importa... Cómo te veas por fuera. Sino cómo juegues por dentro. No sé si eso tiene sentido... En este contexto de League of Legends. Pero vamos a decir que sí, ¿no? O sea, por fuera yo me veo como... Una persona que su peor rol es support. Y... Pues sí, efectivamente. De hecho... En mi puntuación de visión... Se podrán dar cuenta... Que es dos. Pero no importa. No importa. ¿Por qué? Porque las partidas no se ganan con visión. No se ganan con visión. Se ganan con torretas. Con kills, amigo. Uf, fallé todo. Soy un asco. Pero no nos importa. ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Tú, persona que está escuchando este video. Porque vamos a ganar. Vamos a ganar. Y espero que me den... Honores. A mí, la verdad. Oye, los básicos de Cielan están bien horribles, ¿no? ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quería robar el pájaro! ¡Ey! Eso no está bien. Y va uno a seis. Le quería quitar... El AD Carry le quería quitar... A la Carry. A la P Carry. Cielan, obviamente. Le quería quitar... Oro. Experiencia. Que es importantísima. Hola, buenas tardes. Ojo, quitamos visión porque somos... Así. Dios mío. Uf, fallé. ¡No! ¡No lo quites! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Oh, qué pasó! ¡Qué está pasando! ¡Oh, ese tipo está enfermo! ¡Oh, no sé qué pasó! ¡Quiero la kill! ¡Ya, te moriste! ¡Nos vemos! Asistencias, kills, lo que tú quieras, lo que tú necesites, mi hermano. Yo, Cilion Mid, Main, desde la pre-alpha, te lo doy. ¿Ves mi skin? ¿Puedes ver mi skin de 1500 RP? ¿No? Es que... Tienes otra versión del juego, bro. Reinicia. Para que se te pueda ver. ¡Si fallo! ¡Si fallo! Todo lo que les dije es mentira. Uf, fallé. Dios mío. ¡No! ¡Estoy empezando a hacer malo! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No! ¡Mis poderes! ¡Tiren la torre, idiotas! ¡Ah! Miren, ya se quedaron encerrados por listos. Y ahora van a querer la ayuda de Cilion para revivir, para ser salvados. ¡La Play! ¿Vieron la Play? Nah, como siempre, yo les digo, en serio. Tutorial completado. Fue tremendamente sencillo llegar hasta aquí, gracias a todas las personas que confiaron en mí. ¿Por qué no están terminando? ¿Por qué no están terminando la partida, maldita sea? Vean esas caderas de viejito del Cilion. No me dan ninguna habilidad. Nah, eres malísimo, Bardo. Estás bien, estás bien, estás bien. Estás conmigo, estás conmigo. Nah, 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 nah. ¡Yumi! No me hacen nada. Bardo, mediocre, amigo. Nah, no tiene nada. ¿Alguna vez vieron a alguien deletear con Cilion? ¡Ay, no, amigo! Se me fue. ¿Por qué no le dio? No entiendo. ¿Por qué no le dio mi segunda bomba? ¡No, mis kills! Ah, me están robando. Me están trolleando. A ver, en verdad no sé por qué no estamos terminando la partida. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué fue eso? ¿Se muere? Ella piensa que yo la voy a salvar. Pero yo no voy a hacer eso. Yo no voy a hacer eso. ¿Saben por qué? No porque sea rencoroso, que también. Sino porque... Me cae mal. ¡Qué malo soy, amigo! Bueno, el tutorial completado hasta aquí. Así es como se juega a Cilion, ¿no? De Chrono Keeper. Marquan, que ellos sí son main Cilion. Cuando quieran, me echan acá una llamada, ¿no? De nada, chicos. Tutorial completado. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!